Conscientes de que la educación es la base del progreso, en este gobierno municipal hemos invertido en infraestructura básica educativa, llevando a cabo la rehabilitación de escuelas completas, la construcción de aulas, módulos de baños y desayunadores escolares, así como su equipamiento, garantizando con estas obras espacios dignos para el mejor aprovechamiento y desempeño escolar de nuestros niños y jóvenes. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.